El embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, sostuvo que optar por el proteccionismo no permitirá aprovechar los beneficios del TLC. De otro lado, negó la existencia de bases militares de su país en territorio peruano. En medio de una crisis financiera, el proteccionismo no es la mejor opción. Así lo sostuvo el embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, al ser consultado por el impacto del TLC. Lo importante, y lo señalaron los ministros de finanza del G7, el grupo de G7, la semana pasada, es evitar caer en el proteccionismo, que seguir con mercados abiertos y no repetir las experiencias de los años 30 nos ofrece la mejor oportunidad de salir adelante económicamente. De otro lado, Michael McKinley se refirió a las declaraciones que hiciera el presidente boliviano Evo Morales, en torno a las tropas norteamericanas que se vienen instalando en el Perú. Lo importante es notar lo que hemos llevado notando desde hace un par de años cada vez que se levantan esas acusaciones, es que no hay bases militares americanos en el país y no hay ninguna intención de tener bases en el país. El embajador de los Estados Unidos participó en la ceremonia de presentación de estampillas alusivas al TLC, las mismas que serán colocadas en la correspondencia peruana con destino internacional.